Que onda putos, mi nombre es Viejo Bombo No hablo muy bien al español, pero el día de hoy les traigo un gameplay con Kernowski de Epoch en Arma 3 Así que ahorita el pendejo trabuco del kernel va a ser su pinche fucking entrada Ahí los estoy guachando mis parientes, al cuernito Armani Que verga con pinche Viejo Bombo hijo de su puta Pinche Viejo Bombo que vergas, aquí yo soy el puto estelar, como que tu me quieres ganar el puto ink Que mamadas son estas, ahora los pinches personajes se revelan Mira que nada más que pinche mamada, ¿no? A su puta, y eso que yo les iba, me encabrona wey Porque yo les iba a decir que era un gameplay de Epoch en Arma 3, ya saben mi introducción siempre pasa de verga Y ahora resulta que Viejo Bombo quiere introducirse Viejo Bombo, chinga tu puta madre No, chinga tu puta madre too What the fuck Que verga acaba de pasar wey No lo entiendo Pero bueno, antes de continuar con el gameplay Me gustaría mandar una felicitación a esta muchacha llamada Carla Que pues cumple años, este, el día viernes de parte de su novio Rodrigo, ¿no? A mi se me hace que este cabrón la... Ey, acérquense tantito A mi se me hace que lo que quiere el Rodrigo pues es la prueba del amor, ¿no? Y como que el puto es del hood, ya saben del pinche gueto Pinche novio pobre, ¿no? Porque en vez de llevarla a cenar, a un lugar acá chingón Pues para convencerle que le den la noche la pruebita del amor Con tal tal pinche Kersnowski Para que le mande un puto saludo el viernes Güey, que mamada, güey, como si eso fuera a funcionar No, ya... No, ya fuera de mamada, este... Felicidades Carla que cumples muchos años de parte de tu novio Rodrigo Que la verdad parece ser que te quiere bastante, ¿no? Así que, bueno, una vez mandado ese saludo, esa felicitación Vamos a continuar, viejo bombo Are you ready? Yeah, my brother, I'm ready, Kersnowski What the fuck ¿Qué pedo con pinche viejo bombo? Verga, güey, los monos de hoy en día, cabrón Están muy putos avanzados, ¿no? Yo creo que estos personajes y ellos empiezan a tomar vida propia No, jamás, a ver si no se le paró la verga a pinche viejo bombo Porque aunque lo vean ahí, ruquito el cabrón Siempre anda bien vigoroso, ¿no? Se toma todas las putas mañanas su pinche viagra ¿No? Su pastillita azul Y bueno, la última vez que jugué, eh, Poch Me fui por esta parte Así que el día de hoy me voy a ir por esta A ver qué... Eh, 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 eh No, 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 me voy a ir por aquí, me voy a ir por aquí Para ver si el cabrón viene A la verga, bien verbiado, ¿no? Es la pinche estrategia para que el puto no me siga, ¿no? Para que yo pueda sobrevivir más Y bueno, este... Ay, cabrón, estamos en... ¿Dónde, vergas? No sé Oh, qué verga, güey Porque siempre que corro se tiene que abrir esa pendejada Habrá una manera de... De este... De quitarlo para que no salga Siempre que intento correr sale esa pendejada Oh, por cierto, les decía yo Este... Ya encontré la manera de abrir el debug monitor Y es presionando el botón del guión Que estaba abajo O debajo del botón S Que es en la parte izquierda superior Y bueno, nos va a activar el debug monitor Que bueno, básicamente esto nos muestra, eh, pues La sangre, el hambre Y bueno, más esta información que es necesaria, ¿no? Como por ejemplo, la estamina Que es muy importante Recuerden ustedes que aquí en... En... En Epoch, en Arma 3 Pues bueno, el personaje tiende a cansarse Porque se le acaba la estamina Y bueno, empieza a caminar Tienes que descansar Y bueno, además de eso Te marca otros datos Que parecen interesantes Como por ejemplo La toxicidad Eh, lo mojado La energía La sed El hambre Bueno, ya saben, ¿no? Datos que necesitamos Para este tipo de juegos de supervivencia ¿No? O más bien mods de supervivencia Así que bueno, vamos a empezar a movernos Y como pueden ver Este, ahí en la estamina empieza a bajar Eh, así que bueno Hay que estar al pendiente De hecho, creo yo que en Epoch Este, es el primer debug monitor Que veo en Arma 3, cabrón Porque bueno, en Breaking Point Yo no sabía que hubiera un debug monitor O al menos que yo no supiera Como chingados se abría, ¿no? Pero según tenía entendido yo No existía este debug monitor Así que es el primer debug monitor Que veo en Arma 3 Lo cual pues es bastante bueno Y por cierto Fíjense que este Eh, se me hace que Epoch Lo que está intentando hacer Es tratarlo de hacer Oh, oh, por cierto Me voy hacia este lado Porque Casi todos cuando spawnean Ahí en medio Suelen, este Pues ir hacia enfrente, ¿no? Porque bueno Ven el pueblo que está ahí cercano Y todos dicen Bueno, seguramente Todos van a ir ahí Vámonos ahí Ahí va a haber loot Pero Lo que no sabe la gente Es que a la izquierda Está Neochori, cabrón Según esto Creo que a mi derecha Está el airfield A ver, déjenme checar aquí En este En este pinche matorral A ver, déjenme siento aquí, cabrón Oh, que vergas No se quiere sentar el puto Ay, what the fuck Que vergas Con pinche viejo bombo Anda bien vigoroso el cabrón A ver, vamos a checar el mapa Este Yo debería de estar Más o menos De No me indica en el mapa Donde estoy yo Eh, pero bueno Este es el spawn Si no me equivoco Entonces Aquí está Neochori Miren lo que les decía Neochori Y bueno A la derecha Tenemos el airfield Podríamos ir al airfield ¿Qué dicen ustedes? El problema del airfield Es que va a estar muy caliente El puto pedo Pero también tenemos Este Eh, bastantes pueblos Ahí a la redonda Que podríamos ir a lutear Como por ejemplo Eh, bueno La planta de energía Podríamos ir también a tilos Eh, ¿qué más? Tenemos Tenemos antraquia Y bueno Bastantes pueblos interesantes Que casi nunca he jalado Para aquel lado Así que Mejor voy a ir Hacia el puto airfield Cabrón Vamos para allá Pinche viejo bombo Esperemos que nadie Haya copiado Nuestra pinche estrategia Pues para llegar al airfield Y llegar sanos y salvos ¿No? Y bueno Les decía yo Eh, la idea que Yo creo que está tratando De hacer Epoch Es hacerlo Eh, más este De supervivencia El juego Es decir No tanto PVP Y fíjense que Yo creo que ese es el miedo Que se ha comentido Bueno, que se ha empezado A crear este En los juegos de supervivencia Que la gente ya no Lo juega como supervivencia Es decir Ahora ya La idea de todo el wey Experimentado Y lo digo experimentado Porque obviamente La gente que recién comienza En un juego de supervivencia Como lo es DC O como lo es Epoch Como lo es Rust Pues Eh, de un comienzo Lo que hace es Empezar a buscar este Loot Tratar de Agarrar las cosas más importantes ¿No? Como es la comida El agua Y ese tipo de cosas Y no como la gente experimentada Que como por ejemplo Como yo Que ya tengo tiempo Este En este juego De juegos de supervivencia Que lo más importante Es definitivamente Un arma ¿No? Porque teniendo un arma Encima a uno Pues Puede conseguir Absolutamente todo ¿No? Es decir Obviamente matar un player Que ya trae todo el desmadre encima Y teniéndolo todo De manera más fácil Eh Que tratar de buscar La puta agua Y la comida Para que precisamente Llegue un cabrón Con un arma Y nos mate ¿No? Entonces Creo yo que ahora Ya se ha vuelto más Este PVP el pedo Y pues obviamente Hace que se disfrute Menos el juego ¿No? Porque les vuelvo a repetir Ya uno entra Encuentra un arma Y se dedica a matar Que no le veo el propósito La verdad es que Si te pones a analizar ese pedo No tiene ningún puto propósito El encontrar un arma Y estar matando Y que mueras Vuelvas a spawnear Matar y morir O sea Aquí el chiste Creo yo Eh Deberían de dar recompensa Por el tiempo que duras Este Sobreviviendo ¿No? Así yo creo que la gente Eh Haría las cosas O lo pensaría más En tratar de meterse en peligro Que tratar de sobrevivir ¿No? Que es lo que Obviamente no soy el mejor cabrón Para darles esos pinches consejos Porque como saben ustedes Este Yo siempre que Entro Pues lo primero que hago Es tratar de buscar un arma Y al primer cabrón Que se me atraviesa Lo mato ¿No? Pero si quiero intentar Pues al menos este Pues pasar ese pinche Mensaje ¿No? Ese consejo ¿No? De que Bueno Voy a intentar cambiar Mi forma de jugar Es decir Tratar de jugar un poquito Más de supervivencia Voy a tratar de evitar Matar a gente A menos que sea una Una pues Una razón Ya de De muerte ¿No? Es decir Que si no lo mato Pues puede que me mate ¿No? O a menos que de plano Necesite algo de comida Y agua Y que sea Que yo sepa O que tenga más o menos El conocimiento De que ese cabrón Eh Los puede traer encima ¿No? Pero Voy a tratar de jugar Más de sobrevivir De sobrevivir más tiempo ¿No? Es decir No tratar de meterme Tanto en peligro Eh Que después de todo Pues esa es la La meta del juego ¿No? Es tratar de sobrevivir El mayor tiempo Pero les digo El problema es que Como no hay recompensas No hay Este Algo que te diga Sabes que entre más sobrevivas Vas a tener más puntos Eh Pues creo que la gente Por eso no le pone Tanta importancia ¿No? Pero bueno Eh Nada más les quería comentar Y por cierto Ya hablando de juegos De supervivencia Me gustaría que me Dijieran en los comentarios O me pusieran al menos Un top 3 De sus juegos Este Que ahorita están jugando ¿No? Yo creo que Eh Es buena idea al menos Hacer estos sondeos De vez en cuando Para ver este Que juegos pues Le están poniendo más atención Así yo también puedo Traerles más contenido Eso ¿No? Es decir O darle más importancia O más seguimiento O quizás también Puede ser otra cosa ¿No? A lo mejor Este Ustedes están jugando Algún juego de supervivencia Que yo no conozco O que pues a lo mejor Nunca lo he visto Y a lo mejor Lo descubro por alguno De ustedes Y bueno Finalmente lo termino jugando Y a más gente Por supuesto Lo termina conociendo ¿No? Pero bueno Eh Ya que les estoy Haciendo esa pregunta Pues me gustaría Comenzar ¿No? Yo diciéndoles ¿Cuál sería mi top? Este Tres de los juegos De supervivencia Que a mí me gustan ¿No? Definitivamente El primero tendría que ser Arma 3 Cualquiera de sus modalidades Ya sea Eh Pues Epoch O sea Breaking Point O sea Daisy Normal ¿No? Creo yo que Eh Definitivamente Arma 3 está en mi primer Este Lugar del top Y bueno Las razones son muchas ¿No? Definitivamente Las gráficas son demasiado buenas Cabrón No sé si estoy yendo En el orden correcto Eh Pero Vamos a ver si por aquí Ahorita que Salgamos de todo este bosque Encontramos ver una buena carretera Para que nos dé una Indicación Donde Ok Ese pueblo es Ok Voy más hacia la derecha ¿No? Creo que Ok Creo que voy bien Creo que voy bien Ahorita voy por todo Ok Ahí alcanzo una pinche antena Vamos a seguir esa carretera Y esa carretera nos va a dar El peor es que la estamina está bajando Me voy a poner a descansar aquí tantito Para que viejo bombo Aquí está bien ¿No? Ah no Miren ese arbolito se ve Bastante hermoso De hecho Esto es lo que me gusta de arma 3 ¿No? De que Puedes caminar Casi no mucho Se toman ese detalle De caminar tantito Servant Event Any own Esa mamá ¿Qué pedo güey? What the fuck Mira está pinche viejo bombo Descansando ¿No? Bueno Este ¿Qué me les platicaba? Que eso Oh por Aguantanme Ahorita vengo Este Voy a tirar la pinche agua Mientras los dejo aquí Con viejo bombo Para que les platique ¿No? Del top 3 ¿No? Bueno Colonel Les estaba diciendo Que pues Sus top 3 Era Armatrui I mean I mean Armatrui Y ya saben Todo eso Que tiene que ver Con armatrui Like Breaking point Epoch I like The shit Ey viejo bombo Háblales por favor Este Cabrón Voy a tirar la puta agua Y te escucho hablar inglés What the fuck Que verga No te entienden Estos putos simios de mierda Hablales en español Cabrón Alright Colonel What the fuck Qué pedo Ok bueno Voy a tirar el agua Ok Entonces A Karnowski Le gusta En segundo lugar Le gusta A Rust Eh Because They are making A lot of updates And It's great A good game What the fuck Eh eh Ya regresé Cabrón Puto viejo bombo No les puedes explicar Qué verga Bien cabrón Puro pinche english Estos güeyes No entendieron Ni verga Absolutamente Ni puta madre Por cierto Estamos recuperando La estamina cabrón Por eso estamos aquí Disfrutando un poquito Del paisaje Vean qué hermosidad La verga wey Dios Me estás hablando Dios Estás ahí Dios Dime Hazme una puta señal Eres tú Dios El que está aquí arriba En este árbol Veo la eliminación No te estarás pensando Llevar a viejo bombo ¿Verdad? Claro A mí no me va a llevar Ni verga Wey Es que lo digo Porque pues Estás cerca De la puta muerte O sea Ya estás demasiado Viejo a la verga Claro No andes diciendo Esa mierda Ok Bueno ok Creo que ya recuperamos La estamina Así que vamos a empezar A movernos ¿No? Como les decía Viejo bombo Mi segundo juego En el top Sería definitivamente Ruaz Y es que Están haciendo Actualizaciones Sí es cierto Van haciendo actualizaciones Demasiado lentas Pero Este Cada actualización Que hace Ruaz Es bastante acertada Cabrón De hecho Hace que Creo que el domingo Me parece El domingo pasado Para cuando vean ustedes Este gameplay Hicieron una Actualización Y pusieron un link A un post del devlog Que acabaron de hacer Y cabrón O sea Verga wey Es una chingonería Del juego Cabrón Metieron nuevos En nuevas herramientas O sea Esos cabrones No escatiman En dinero Para hacer sus producciones De diseño Y tipo de cosas La verdad es que Le están metiendo Muchos huevos Y bueno Después de todo Ruaz Es un juego Que marcó la pauta Para lo que fue La construcción de casas No se les olvide Que en Ruaz Fue como cuando Empezó a agarrar Verdaderamente fuerza El de construir Un fuerte Una casa Y ese tipo de cosas Obviamente Esa idea Aunque no lo crean Fue tomada De Deysi Porque para la gente Que no conozca El construir casas Ya venía desde Una modalidad Que existe En Arma 2 Que se llama Origin Que es una mezcla Precisamente de Deysi Y tiene esas funciones De crafteo Al igual que de construir Casas Entonces como que Ruaz Decidió llevarlo Un poquito más Arriba Y pues decidió Hacer lo que hizo En Ruaz Es decir Que ahora puedes Construir casas Hasta el puto techo Hasta el pinche cielo Y la chingada Y bueno cabrón O sea Las gráficas Hablan por sí mismas Ustedes vieron La versión experimental Que de hecho Ya no es Si es versión experimental Pero ahora ya es como Jugarla normal Pues o sea Es decir Ya no ocupas Seleccionar versión experimental Simplemente abres el Ruaz Y ya juegas esa versión Entonces Les digo Han estado haciendo Actualizaciones lentas Pero muy acertadas Y la verdad es que Le veo bastante futuro A ese juego Entonces Es lo que les digo yo cabrón Definitivamente En el top 2 En el lugar 2 Está para mi Ruaz Y bueno En el 3 Es un Ay cabrón Un lugar en el cual Lo tengo un poco Dividido entre Arma 2 Y Daisy Standalone Y es que sigo creyendo En que Daisy Standalone Le vas a Vamos a sacarle Ese pinche fruto Cabrón Tardote Fuck we Que pero Ok Creo que este cabrón Lo puedes robar we No Creo que Con cual era we Creo que es con Este No Este es el debug Mmm No Con cual era Había una Había una tecla Con la cual Podías Este Interactuar Con el personaje Este Pero no se Con cual Vergas Es el Enter No No es el Enter No No se Con cual Chingado Pero Lo podías Robar O no se Que vergas Pero este Pendejo No creo que Tenga nada We A ver No Nada De nada Cabrón No me sale Ni la puta Opción Bueno Esta el debug Monitor Creo que es Con uno De estos Ok No esta Mamá No se Para que sea El 3 El 4 El 5 No Ni uno Bueno Vamos a movernos De aquí No me digas Que mi mono Se va a poner A caminar Cabrón No Que vergas Párate No quiero caminar Cabrón Verga We Siempre Siempre Que le presiono Botones a lo pendejo Mi mono Empieza a caminar We A ver No Mira nada Ya va a caminar Mi mono Que verga We A ver Según yo Era el Según yo Era el C No El C Era para eso Pero no Mi mono De todas maneras Bueno igual No hay pedo De todas maneras Tengo que caminar Bastante Así que Eh Miren Allá está Lo que es El lugar militar Obviamente Iba a haber Demasiados recursos Pero El problema Es de que Ay cabrón We No se si haya Gente que haya Venido O sea Haya jalado Para el puto Airfield Me supongo Que si No Porque han de estar Pensando igual Que yo Bueno Vamos al Airfield Ahí vamos A encontrar Probablemente Un puto Helicóptero O buenas armas No El problema Es que miren Mi mono Va caminando We Y eso es algo Que no quería Que hiciera Mi mono Elec Esta madre Se tira el cabrón Hijo de tu perra Madre No 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 va No va Dejar de caminar El cabrón A ver No Bueno Vamos a seguir Continuando No nos vamos A detener No Les decía Yo sigo Creyendo En que Daisy Standalone Se le puede sacar Ese pinche jugo Cabrón Pero El problema Es de que Ah la verga Ya se los dije En un gameplay pasado El vato es muy Muy arrogante Cabrón El director De la producción ¿No? Del juego Es muy arrogante El cabrón Entonces como que No es mucho De De aceptar sugerencias Es más como De que Yo voy a hacer Lo que me me plazca Lo que mi puta gana Me de Y si Me dice la comunidad Que eso está mal Me vale verga Yo lo voy a seguir haciendo ¿No? Entiendo que quieran Hacer este pedo De De hacer What the fuck We Pero que verga Haces eso We Jesús María Y el bebé Jesús ¿Qué verga Haces eso? No puedo creerlo Kernel El bebé Jesús Ya no es bebé Él es Jesús ¿Qué tiene? Yo le quiero seguir Diciendo bebé Jesús ¿Qué verga? Ahora resulta Que no le puedo decir Bebé Jesús ¿Qué verga? No puedo creerlo We ¿Qué vergas Es eso? Voy a ir a ese puto lugar Cabrón No mames No sé si sea Afortunado El haber encontrado Este desmadre O será que Algún puto chupakever Está ahí esperándome ¿No? Un puto depredador We Puto depredador Verga Es un huracán Esa madre Nunca había visto Algo similar Así que definitivamente Antes de llegar ahí Tengo que llevar Llegar con armamento We Ya saben Armas Calibre gordo Y ese tipo de mamadas Porque Este Pues No creo Sea lo que sea Que está ahí No es nada bueno Seguramente Entonces Este Hay que llegar preparados ¿No? Preparators Dame la puta puerta Ya llegué Mamá Estoy en casa ¿Estás aquí? No, no está Porque no me respondió Oh Y ese edificio Cabrón Esos edificios tienen Loot cabrón Ustedes lo saben Ustedes lo saben Si no lo saben Ya lo saben A la verga Güey Que pinche dicho Más pendejo Cabrón Por más que Lo sigo escuchando O No sé O me recuerdo Me quedo pensando Como que Güey Que dicho Tan más pendejo O sea Si no lo sabes Ya lo sabes Güey O sea Que más No 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 Tírate al piso Tírate al piso No Puto viejo Güey No Me meto No 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 Me puedo Meter Cabrón Ahí estoy Me dispararon Del puto cerro Güey Del puto cerro Me dispararon Cabrón Que verga Güey Y no tengo estamina para correr O ando quebrado o no sé que vergas Pero me dispararon del pinche cerro cabrón ¿Dónde dispararon las balas? ¿Son las putas balas? Creo que sí Se me hace que estoy quebrado wey Y la bronca es que no puedo correr wey Hey, who's this right here on the ground? You're a lucky winner Don't shoot me please Don't shoot me What do you want as a grand prize? I was looking for food What do you want as a prize, bud? I was looking for food and water I'm a hole man Can you help me please? Oh shit, I see your fucking gun Please help me I need water and food Hey bro I don't have nothing with me Please help me I'm a fuck you up Theodore, Alvin, whatever you guys are Bro, don't shoot me I need food, I need food and water Please help me Help me You need food and water Oh, I've got some food and water Alright, stop You Got really What the fuck ¿Qué verga está pasando wey? Wey, qué verga O sea, si no traigo nada conmigo ¿Por qué vergas me mata el hijo de su puta madre? No lo entiendo wey Y vean esta mamada wey Nueve minutos para respawnear wey ¿Qué verga? O sea, me mataron ¿Qué hijo de su puta madre? Estoy Mira Mira nada más el cuerpo de Miren el puto cuerpo de viejo bombo wey Colonel, no me dejes here Colonel Pobre viejo bombo wey Vean su corazón está roto wey Lo que más me duele en el puto corazón wey Wey, qué verga conmigo Uno ocupa hacer esos putos ruidos wey Ok, 13 segundos Qué verga ¿Por qué me mataron cabrón? O sea No, no me rompa las bolas en las bocas de mis suscriptores No puede ser posible No puedo creerlo cabrón O sea Ya uno no puede hacerlo Le dije que necesitaba agua y comida wey Yo sé que no entendieron ustedes ni verga de lo que hablé en inglés ¿Qué vergas pasó aquí? ¿Qué, qué, qué pasó aquí? ¿Qué, por qué este hombre está muerto? Por favor, alguien me dijo ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué este hombre está muerto? ¿Me escuchas? Piso de mierda Wey, qué verga wey Había llegado el Erf Wey, andaban bien equipados los vatos cabrón Qué verga con mi Ebook Monitor Este, había Ok, la vez pasada Por este, por este ¿Y este hijo de perra? ¿Sabes qué? Deberí de... ¡Ay, a la verga! ¿Qué vergas? ¿En qué me he convertido? Mira, soy el puto Slender ¿Qué verga viejo? ¿Te convertiste en el Slender cabrón? Pinché viejo Cuerrito Armani La verga Viejo ¿Eres un puto Slender? Soy una quietura Debería de morir Wey, pobre viejo Bombo wey Fue un golpe duro para él cabrón ¿Qué verga es esto que está aquí cabrón? A cogerlo wey A ver qué verga será Ah, es la pinche ropa de mierda Vamos a tirarla a la verga Hombre, no me... No, no sirve nada cabrón Ya traigo una apuesta Entonces Eh, pues bueno Está claro que Al airfield va a estar cabrón Ir Este... Entonces voy a ir hacia el lado Voy a ir por este lado Hacia donde iba ¿No? A Neochori wey Vamos a puto Neochori cabrón Yo pensé... Yo dije cabrón Neochori es la mejor solución Pero... No, todos me dijeron Kernel, vete al puto airfield y la verga Y ahora que me voy al airfield Me matan cabrón El peor es de que Se fijan cuál es la onda cabrón De que... ¿Por qué si ve que no traigo nada conmigo? Me mata cabrón O sea, que ganan wey Eso es a lo que no entiendo Ok, ok Entiendo que puede suponer un peligro El hecho de que encuentre una arma Pero por ejemplo Este... En todo caso Me habían comentado ustedes O alguien de ustedes me comentó Que no en todos los servidores se permite Buah, la verga, la fatiga cabrón ¿Por qué vergas voy? ¿Está bajando o qué onda wey? La estamina, qué onda wey No sé por qué verga la estamina está en cero wey Y sigo caminando pero cabrón No sé qué pedo wey ¿Será que viejo bombo se ha vuelto un puto inmortal? Se me hace que le va a dar un pinche paro al corazón Si lo sigo forzando al puto Ahorita voy para Neochori, ¿no? Obviamente no creo llegar a... No sé si eso sea Neochori wey Pero según yo Neochori está mucho más lejos Pero de todas maneras Voy a agarrar este rumbo Porque así puedo al menos lootearme Y sea como sea What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, what's up, my friend? Hey, are you there? Watch out Dos armed offers on the main airfield Hey, fun wey Dos armed offers on the main airfield O sea, en el airfield hay dos pinches carros Para los que no Hey, are you there, motherfucker? No lo puedo checar a este puto No lo puedo robar porque no trae mochila Así que vámonos wey Vamos a tratar de conseguir un arma Porque si este puto... Yo no lo voy a matar wey Pero si él la consigue primero Estoy seguro que sí me va a matar El hijo de bomba wey Entonces... No queremos eso, ¿verdad chicos? No queremos esos chavos Ya les voy a decir chavos cabrón Les voy a decir chavos Porque todos ustedes son unos chavos Ok, Neochori Nesconagia Ok, lo tuve que decirlo en ruso wey Pues wey, no me puedo... No me puedo limitar a decirlo no en ruso O sea, si sé ruso ¿Por qué vergas no hablo en ruso, no? Ok, dice Ok, ya, ya entendí O sea que está... Está bastante al pendiente Los putos administradores cabrón Porque esto... Lo creo que lo pusieron los administradores Definitivamente No creo yo que... Sea parte del sistema automático, ¿no? Lo que no entiendo Es por qué el puto mono no se ha... No se ha cansado wey O sea, viejo Bombo va ahorita... Corriendo en verguiza No tengo estamina Ando... No sé, no sé Esto es preocupante Probablemente le pueda dar un par al corazón Pero, este... Pues viejo Bombo es... Se chingó la pinche viagra del mañana, ¿no? Así que... No creo que resulte un problema para él, ¿no? A menos voy a tratar de... De equiparme tantillo ¿Sabes qué? Allá alcancé a ver algo amarillo Pero no sé si... No, es una de esas cajas que no tienen... Ni puta madre Ok, vamos a ver... No, se me hace que este lugar Ya lo lutearon, cabrón Ya lo lutearon, cabrón Verga, güey No hay nada No hay ni puta madre Esas madres se ven chingonas, güey O sea... Están más vergas que los rotoplas que tenemos aquí en México, ¿no? Están más chingonas A veces como que son de metal O no sé qué pedo No como las chingaderas que venden aquí, cabrón De puto plástico Y te las venden como si fuera oro Esa madre Qué vergas, güey Güey, pinche rotoplásticos de su puta madre ¿Qué tal era lo que estaba aquí afuera, güey? Oh, pensé que era un cuerpo Uno de los pinches monstruos sin chompeta, ¿no? ¿Qué arma él dijiste chompetita? No, no dije chompetita Ah, perfecto Miren, pinche estufa, cabrón Me la tenían escondidita, cabrón Qué bueno Pinche comander, ¿me dejaste algo? A huevo El comander es mi... Mi puto aliado, cabrón El comander me deja chingadera Alrededor del puto mapa Que siempre me ha preguntado, cabrón ¿Es cierto que estos juegos Los quieren de hacer de supervivencia realistas? Para toda la gente que se queja Que dice Güey, esos pinches juegos No tienen ni puta madre de realista, cabrón Porque el mono no se cansa Y que no sé qué puta madre Cabrones Si vamos a eso Pues entonces pónganse a pensar, güey ¿Quién vergas deja la comida tirada En todo el puto mapa, güey? O sea, ¿quién vergas? Alguien va a un pinche conejito Un enanito Alguien tirando latitas, güey O poniendo mamadas en las casas ¿O qué pedo, güey? O sea Si vamos a eso Pues todos los pinches juegos Este... ¿Qué tal? Creo que mira aquí un mueble Pero no Solamente fue una pequeña ilusión De mi viejo anciano Hay algo aquí No Y a todo esto No he encontrado Las pinches criaturas, eh No me ha salido Ni siquiera un... No me ha salido... Me dijeron que los monos Esos como fantasmas O curas O lo que sean Se llaman zappers, güey Zappers Y los otros Sepa cómo chingados Se llaman los sin cabeza, ¿no? Sin los sin mema Pues No hay nada, cabrón No hay nada Según este... Según este... Oh, que... Ay, güey Aquí está este... Ok, perfecto Ah, y mira Nada más Pinche comander Te luciste, cabrón La neta, güey Por eso es mi puto camarada Vean la... La... Ah, la verga El post que no puedo... Ay, güey Vamos a chingar a la soda Vamos a chingar a la pinche soda Porque ocupamos las putas balas, güey Ok Me como las bolas de carne What the fuck Bolas de carne Qué verga Cómete las bolas de carne, viejo Porque ocupas recuperar Pues... A ver, caben las balas o no Y no caben, güey Ocupo una pinche mochila, güey Ay, pedo Vean esta madre, güey Qué puta belleza de arma Ahora sí Que me salga el puto depredador Que me salga el chupacabras Que me salga quien me salga Lo destrozo a la verga Ah, no mames Vean lo que encontré aquí, güey Puta pinche comander, güey Bien... Bien rifaró Bien rifadote mi compilla El pinche comander El cabrón Ah, aguanten de eso Antes de eso Saco la miel Esta madre Vean el puto comander, güey Pinche comander Bien rifadón, puto, eh Bien pinche rifado Mi compilla, güey Mi compilla al cien Un saludo, por cierto A toda la gente Todas las putas celebridades Que se han hecho ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? ¿Qué the fuck? Escuché que alguien habló, cabrón ¡Hola, verga! Güey, es lo que les decía El puto fantasma No, no, no me lleves No me lleves No No me lleves Estoy viejo Pero no quiero morir Es la muerte Que viene por mí No, viejo No te asustes, viejo Sí, viene por mí What the fuck, güey Creo que es esta madre Verga, cada vez que le disparo Se acerca ¡Vámonos a la verga, viejo! ¡Viejón! ¡A la verga, güey! What the fuck, güey ¿Qué es esa madre? Verga, güey Güey, ¿qué vergas es esa madre, cabrón? Pinche viejo Güey, yo también lo veo, cabrón ¿Lo veo yo nada más? ¿O lo ve viejo bombo también? ¡A la verga! ¡Ven a esa madre! A la verga, a la verga Dispárale ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, a la verga! Esas madres pueden explotar, güey What the fuck, güey Pinche pueblo maldito Puto, güey Yo también las veo, viejo No creas que es la muerte Que viene por ti a la verga Verga, güey Pensé que... Viejo bombo está asustado Porque cree que vienen por él O sea, cree que la muerte Viene por él ¿Qué verga era eso? ¡Allá va, allá va! ¡Allá vean esa madre, güey! ¿Desapareció? ¡Allá va, allá va! Estas manas explotan, cabrón ¡Vamos, vamos, vamos, viejo bombo! ¡Vamos, viejo bombo! ¿Qué es eso? ¿Vieron esas mamás? ¿Qué les dije? No tienen... ¡A la verga! Es otro puto pedo esta madre Cabrón No mames Este... Jaime Maussan Cañitas Dejen sus pinches problemas Dejen de ser de pelear Y ayúdenme a, pues, entender Qué es lo que acabamos de ver O sea, esta puta criatura Es otro pinche pedo Este no es un pedo normal Esto sí es paranormal Y está grabado en cámara, cabrón El puto HD La chingada Así que... Este... Ayúdame, Jaime Maussan Cañitas Déjense de pelear Esto es algo de high puta quality Oh, creo que lo miré Ahí el Chupakever Ok, corrió, corrió, corrió Puta madre, güey No mames, güey Esta madre... Es otro pedo, cabrón Esta madre es como cazando bestias Se metió a la puta casa El problema es de que Si me acerco mucho Explotan esas madres, eh Así que... Voy a intentar capturar al hijo de perra ¿Dónde está el puto, güey? ¿O lo escuchan? ¿Lo escuchan, cabrón? Sal, maldito Sal, hijo de perra Donde quiera que estés Vengo a capturarte, puto Vengo a capturarte, maldito ¿Dónde, puta madre, estás? Se me hace que está en esta casa El problema es de que En las casas No puedo hacer mucho movimiento, cabrón Allá va, allá va, allá va Verga, explotó Explotó Creo que lo capturé Lo capturé, creo Vamos, 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 vamos Verga, güey Puto encuentro que tenemos Qué verga Se están revelando Explotó, ¿no? Escuché una explosión Pero parece que no pasó Ni vergas Oh, me cansé Estoy débil, estoy débil Viejo bombo Creo que tenemos que tomar retirada, viejo Viejón Vámonos, pinche viejón Ni todo el puto equipo Que nos dejó el El comander Oh, güey Otra vez de nuevo Volví a decirles Un saludo para toda la pinche Pues todos los famosos Que se han unido con el A la verga Ahí está, está viéndome No, 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 no Uy, no se muere el hijo De su puta madre A la verga Ando cansado, cabrón No, no te acerques Creo que está muerto Creo que lo maté Creo que lo capturé A la verga Pues podría ser Que le podemos quitar El C4 Algo me había dicho Que tenían un C4 Estos putos Verga, güey No mames A la verga Que feos están estos monos, güey Uy, que desapareció Vámonos Voy a llegar a esa casa Y voy a tomar ahí Un descanso, cabrón Porque Este viejo bombo Anda muy, muy cansado, cabrón Después de esta pinche Captura de zombies O no sé qué verga Sean esas cosas, güey Pero no, no No son humanos Claro que no son humanos O sea, yo sabía Viejo bombo Los estás viendo, cabrón Los estás viendo, pi Ah, lo que decía Los veo, mi Karnowski What the fuck Ay, güey Esta madre que verga A la verga Alguien habló Verga, el infierno El monstruo El monstruo Por aquí está cerca Escuché Escuché su voz Me viene siguiendo, cabrón Me está siguiendo La pinche muerta La verga Viejo bombo Ya viene Ya viene, pues Quien te Te va a llevar A la verga No estoy viejo, cabrón No quiero morir Viejo bombo Ya les te dije, pendejo Que no hablaras English con los putos simios Te iban a poner dedo puto Ya ves Ahora estás pagando Las putas consecuencias De hecho Nos vamos a poner debajo De un arbolito A tomar el descanso, cabrón Este Pero antes de eso Vamos a quitarnos De la mira, ¿no? Pero creo que el puto Fantasma Nos está siguiendo, cabrón Nos está siguiendo Mausán Cañitas Carlos Trejo Quien más Todos los investigadores Del puto mundo Unámonos, cabrón A entender Qué verga está sucediendo Con este misterio, güey O sea No es el puto misterio De Silent Hill Pero sí es el pinche misterio, cabrón De Altis De Altis, cabrón De Altis Queremos saber Qué verga está sucediendo Aquí creo que es buen Buen lugar para descansar, ¿no? Aquí, miren Aquí puedo tirar la relajada Me camuflajeo con el puto Descansa, viejito Pinche viejito, güey Y la verga Quedó bloqueado esta madre, güey Aguanten Ahí está Pinche viejo Bombo, güey No lo... Ah, la verga Lo quiero A ver Qué vergas Quiero que se pueda ver Su puta cara, güey Aquí está bien Siéntate bien aquí, viejito Pinche viejito Guango a la verga Ah, no lo puedo ver Qué vergas Yo lo quiero ver a viejo Bombo, güey No Y quedó como bloqueado, güey No se puede ver O qué vergas Puto viejo de mierda Puto viejo de mierda, güey O sea, se quiere revelar el cabrón Y no lo podemos ver de frente, cabrón No lo podemos ver de frente Pero ya andamos algo equipadones, ¿no? Ya andamos algo equipadones Este... Listos para el pinche Para el puto Ciegue a la verga Para partirles en su madre A todos aquellos cabrón Que se quieren revelar Contra el viejito Bombo, ¿no? Tuvimos el... Tuvimos el encuentro Con ese pinche chupacabras, güey Con el puto fantasma de... No sé si era la bruja de Blade O qué vergas Pero estuvo bastante extraño, ¿no? La verdad es que yo sí me asusté un poco Eh... Temí un poco por mi vida Pero bueno Finalmente la preparación De viejo Bongo De viejo Bongo Digo viejo Bombo Ayudó bastante Ahí está Aquí voy a dejar a viejo Bombo Descansar Para que se recupere su estamina Y bueno Aquí voy a terminar este gameplay Así que Espero que les haya gustado Este... Hubo bastante Encontronazos, cabrón Que vergas Con esos chupacabras, güey Que por cierto Quiero ver a viejo Bombo De su puta cara, güey Porque no lo puedo ver, güey Quiero verte, viejo Bombo Viejo Bombo No seas mamón Déjame verte, cabrón Que vergas Con viejo Bombo Velo, velo, velo Haciendo sus pinches técnicas De que vergas, viejo No, no lo podemos ver, cabrón Hay un tecla Hay una tecla Que es para Que es para verlo de frente Pero no sé No recuerdo cuál era, cabrón Pero bueno Aquí voy a ver este episodio Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Denle me gusta Agreguen los favoritos Y bueno, ya saben Suscríbanse al canal Aunque no sirve para ni vergas Se escucha chingón Así que pues Nos estamos viendo Rayo